Sí, de lo que estamos acá, la única que vive un poquito más lejos, Bessy. Bessy. Vive como a 20 minutos. La Bessy llegó por alguna circunstancia. Una vez lo vi, una vez lo vi, pero no sabía. Estaba en una situación difícil también. La recogieron, la limpiaron. No más antes, estaba en otros canales. Pero yo, cuando yo me grabaron un avión, fueron al lugar donde yo vivía, a La Paz, que era una fiesta. Eran las fiestas, y ahí fue donde yo los conocí a ellos. Pero yo llegué a mi canal transicional, y yo hablaba de la banda en el canal que yo estaba. Y entonces los conocimos ahí, y hasta ahí, ¿no? Ya luego, creo que nos conocí a una amiga con Anayeli, ¿verdad? Sí. Nos hicimos amigas con Anayeli y hablábamos. Y de ahí me hice amigas con Miki también. Pero igual hablábamos con el hermano. Sí. Una vez que te les fue de eso, recuerdo que Miki me invitó a ir al cine. Miki me invitó al cine, y ahí fue donde empezó. No, me invitó a la fiesta. Ah, de... A San Salvador. Ajá, a la edad, y ahí fue donde fuimos. Entonces, ya ahí como que ya empezaron más de confianza, con confianza, y después recuerdo que... ¿Pasó lo que te pasó a vos cuando lo de tu pareja, tu novio? Ah, es que lo que pasó es que, bueno, yo viajaba, bueno, yo lo digo, este, yo por ejemplo... Tenía una relación, participaba en San Salvador, entonces conocí a una persona. Entonces empezamos con una relación, tal vez no mucho, pero él murió de un paro, desde el corazón, entonces... Tu pareja. Sí. Hombre. Sí, acá, pues, él estaba joven, tenía 15 años, entonces murió de un paro, y entonces cuando se pasó eso, fue que Miki me hablábamos mucho con Miki, y dije que me importaba realmente, porque todo salía al cine conmigo, y entonces yo, yo fui, y ahí fue donde empezó todo, que Miki me decía, bueno, más que todo yo le decía a Miki, oye, ha sido una revelación ella, o sea, gran aporte a 4K, ella. Sí. Porque, claro, porque ella siempre tiene disposición, media loquilla, para lo que sea, está ahí en la parada, o en... Sí, claro. Sí, y ya luego, cuando nosotros agarramos ya con Degarra y yo más contiense con ellos, este... Ah, yo también tenía mi canal, va. Sí. También tenía mi canal, y yo una vez creo que fui a grabar ahí, donde... Claro, la cena con Nano y todo eso. La cena con Nano, aventuras con Vestlus, agarré más bien esa todavía. Y al tiempo, este, fue que yo me empecé a quedar ahí, se me ha seguido en el canal, perdón. Sí. Y yo me fui de posada a dormir a la casa de Miki, con la Pepa, y dormía yo, dormía con el... Mira. Una casa pequeña, estaba Diana, estaba La Hueva, que no sé si se recuerda de ella. La Hueva, ¿sí que era La Hueva, oye? ¿Y de La Hueva qué pasa? Ah, por allí está todavía. Oye, ¿y la Jéssica? Ah, la Jéssica. Ah, la Jéssica. La Jéssica, que está con mi compadre Reymundo, creo. Sí, sí, con la mamá, sí. ¿Iba a ser mamá? No, o sea, vive con la mamá y sale a veces en el canal de la mamá, que es Marlene. Ah, no, no, la cancha, no. Pero sí, por ahí, ahí está la Jéssica. Sí, sí. Si estuviera con nosotros, quizás aquí anduviera. Es probable, sí. Probablemente, sí. Pero vuelve de repente, de repente aparece. Sí, quizás es más difícil, pues, porque ella se le dio mucha oportunidad y ella, como... Yo siempre digo que ella no... No es parejita, como en venir siempre, o sea, me refiero... Es que ella no tiene... Oye, mi señora. Hola. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Ellos son los 4K. Un gusto. Nos ha hablado... Nos ha hablado maravillas de usted. Sí. Gracias. Entonces, Jéssica, siempre digo yo, como que ella no tiene planes a futuro. Entonces, ella como que solo vive el día y no se proyecta en nada. Entonces, eso como que está demasiado cómoda viviendo con los papás, con la mamá, entonces... Aparte de eso, es muy... Irresponsable. Irresponsable. Pero él por lo mismo, por la comodidad que ella tiene. Es que anda la expuesta. Pues sí, ajá. Que vale. Y son todas bonitas ellas, hermano. Igual las elegimos. Mira, espera, no te sirve. Estás bien. Y nosotros... Y nosotros. Y nosotros. Tener su encanto, su belleza. Carisma, al menos. Y nosotras. Si hayas menos... Y nosotras. Y nosotras... Y nosotras... La belleza de la Nayeli, también. Una belleza muy especial, de foito grande. Pero... Lo dijo de mucha manera. Ojito bonito, tío. A él le gusta mucho el deseo El otro día Ángel estaba leyendo Que el diablo es, ¿no? Sí, el diablo El diablo parece que es gay ¿Y tú miraste así? Mentira Yo puro macho alfa Parece que el diablo es gay Ah, en Facebook, en Facebook estaba él Ajá, es cierto Ya no, desde hoy, en este momento Que entre yo y lo que es usted Ya no, porque yo quiero ser como usted ¿Cómo? Oye, mira Yo a las damas quiero hacerle este regalo Que son unos bombones A las mujeres Que los hombres no A las damas porque Tiene muchos trucos bajo la manga De repente saca una cosa Saca otra Y de dónde lo saca Digo yo Que es para las damas ¿Verdad? Entonces se mueve para algo de chile Se va a llevar algo de chile Y chocolate Es de cierto No, para los hombres Cereza al licor Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias, Gustavo Cereza al licor Sí Ya se la va a acabar Bueno, empezamos ya Mira, hasta el chile No, pero es que Yo les he estado A las puras damas Porque me gustan las damas Por eso a las damas Yo también me gustan los varones Ah, vaya No, ahí bro No le diga eso al diablo Porque el diablo se la cree Sí, se la cree El que sale con sombrero en el canal El señor El más señor El más grande Él lo ha besado No Pero el saludo O sea, un saludo Las tiene pisadas No Se ríe de esa condición Para decirle que cuando veníamos camino para acá Había una marcha de la comunidad Él es el que Él es el que yo Él se quería bajar Él es el que me te ve algo así Y el diablo dice Bajémonos a apoyar Tirarse del carro Tirarse del carro Quería para quedarse Ya no hacen esas cosas Por eso Oye, el sentido del humor es muy importante Sí Y la verdad que Él tiene Estar dispuesto a reírse Como tener el vasito así Para el tiro Darlo vuelta Con ganas de reírse Y pasarlo bien Se ha pedido que la risa de él Es bien contagiosa Sí Oye, ¿y usted? ¿Cuántos días llevan viajando? Llegamos el 7 Salimos el 7 de allá Llegamos el... Bueno, 7 Casi como 14 días Más o menos 13, 14 días Todos los días de experiencia Todos los días Todos los días Hacemos algo diferente Especialmente en este viaje En Juanco es muy diferente Que tiene un poco Este fue No, cada viaje Tiene algo diferente Sí Encontrarse con personas Maravillosas como él Sí, sí Encontrarse también De cada... De lo que tiene cada país Eso es lo lindo Y lo hermoso Fidel Porque nosotros salimos Sin saber A quién le vamos a conocer A qué vamos Sí, a qué vamos dispuestos A enfrentar Qué creencia Qué creencia Van a vivir Imagínense Ya solo nos queda Este día Para ir Y conocerla a usted Es como Ponerle la fresa Al pastel Es como el boom Imagínense también Tenemos también La junta con suscriptores Que vamos a conocer Vamos a conocer Muchas personas Muchos amigos Y mañana Van a estar en casa A esta hora Sí, a esta hora sí 4 Bueno, llegamos Hora local de A A las 5 de la tarde Ahorita son las 2 3 horas 3 horas más o menos Menos Ah, 3 horas menos Ya Las 2 Sí, entonces Cuando sean acá a las 8 Nosotros estaríamos llegando A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Eso es bien Pensando yo Y van a tener que descansar Unos días Supongo Llegar a la tarde No No ¿No le siguen tanto? El lunes Porque es día de descanso normal El martes no puede ir vacaciones El martes ya está en la serie Lo estoy esperando Ya le dije a Armando No, no sé ni cómo Hablarse de eso No, estas han sido más que vacaciones Sí, aparte de eso Tenemos que adornar Para la Navidad Las luces Todo Ya cuando estoy hablando de eso Ya estamos en Enero-Febrero Quitándola Mañana vamos a quitar Si, tenemos que ir a quitar La luz navideña Tenemos que estar Ya vamos a estar Celebrando el compañero de la Cuchi En febrero En febrero Digo, en marzo ¿Y usted de cumpleaños? Yo No, pero si Si está cumpleaños 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 Feliz Cumpleamos Cumpleamos A ti Hasta la cocina Se bueno Cumpleaños Cumpleaños Cuchi Cuchi Cumpleaños Feliz Bravo Bravo Cumpleaños Ya vas Ya vas No, no Ya vas Ya vas Ya vas de verdad está bonito el lugar es como un ambiente familiar un ambiente de amigos aunque no se conozca a la persona pero como que se siente si se siente la unión el calor familiar la reciprocidad los sentimientos por ejemplo si alguien a ti te cae bien normalmente tú le vas a caer bien a esa persona si alguien te cae pésimo ustedes les vaya a caer pésimo ya ves Nayeli, ya ves aquí igual hay una sintonía lo he visto tantas veces muchas gracias entonces si ustedes sienten ese perrito yo creo que no lo devuelven uno quiere a quien se quiere los perritos hasta los más fáciles usted le dice que hay un perro que no te va a caer como humanos y en este caso se da yo siento que usted me ha demasiado cariño ahora